Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Continuamos en Turismo de Usaquén y hoy nos vinimos a un sitio maravilloso en nuestra ciudad de Bogotá y estamos en el Jardín Botánico y me encuentro con la directora María Claudia García. María Claudia, bienvenida a Turismo de Usaquén. Muchísimas gracias por la invitación y por la visita. María Claudia, me siento muy orgulloso primero con ver que una gran profesional con toda la experiencia del mundo en los temas ambientales viene a manejar este gran centro de investigación, pero además eres de nuestra localidad de Usaquén. Ah, sí, yo soy de la localidad de Usaquén, vivo allá y estoy acá representando también a todos los pobladores de la localidad. Muchas gracias por esas palabras, César. María Claudia, recordemos un poquito la historia del Jardín Botánico. Esto arranca por allá en el año 1955. Vamos a completar 70 años, que es un recorrido muy largo. Y lo que vemos hoy es que el centro, que el Jardín Botánico se ha convertido en un gran centro de investigación. Así es, César. Y no solamente se ha convertido en un gran centro de investigación, sino que lo vamos a llevar al siguiente piso de la escalera, al siguiente estadio, porque hay un propósito muy importante en este momento de la historia del mundo. Venga, yo le cuento. Nosotros ahorita estamos enfrentando tres grandes crisis. La crisis climática, la crisis de pérdida de biodiversidad y la crisis de contaminación ambiental. Es lo que se llama la triple crisis ambiental. En este mundo y con esa triple crisis, tenemos una responsabilidad grandísima para generar conocimiento, ciencia, conservación y soluciones reales que nos permitan enfrentar esos retos del cambio climático, esos retos de la pérdida generada de biodiversidad y servicios ecosistémicos y esos retos de qué hacemos con esta crisis de contaminación para reducir desde la fuente, para reducir desde el uso, desde el diseño, lo que vaya a llegar a ser un desecho. Y el Jardín Botánico de Bogotá, en ese marco, tiene el potencial de convertirse en un centro de ciencia, tecnología e innovación de primer nivel de la ciudad de Bogotá que proporcione esas ciencias, ese conocimiento y esas soluciones a los ciudadanos de Bogotá. Cuando pensamos en Bogotá y estamos viviendo la crisis del agua, yo la verdad nunca me imaginé estar en Bogotá sin agua y ya lo estamos viviendo. Ahí el Jardín Botánico, pienso yo, tiene un reto muy grande. ¿Qué van a hacer ustedes para ayudarnos a tener agua? Porque cuando se habla de agua se piensa en árboles, ¿no? Estamos haciendo en este momento dos investigaciones muy importantes que se están aplicando actualmente. O sea, la ciencia, la aplicación de soluciones reales con la crisis del agua. La primera, nuestra investigación en ecosistemas de páramo y de superpáramo bosque alto andino. Este jardín ha venido estudiando cómo es su misión, conservando en el herbario, en el banco de semillas, en el banco de germoplasma, en el tropicario y en los sitios donde hacemos propagación, cómo se propagan los frailejones para poder hacer una recuperación de estos ecosistemas. Pero no solamente los frailejones, sino también las otras especies que forman el páramo. Líquenes, muscos, arbustos y algunos arbóreos que son arbustos bajitos. Y también en el tema del bosque alto andino. Esa es una. Hemos estado desarrollando los protocolos, la investigación, la propagación. Ya hacemos propagación de frailejones. Y tenemos en nuestro tropicario conservación de estas especies. Segunda investigación, las plantas acuáticas que están en los humedales y que son también reguladores y depuradores del agua que tenemos acá conservadas. Ahora puedes tomar unas imágenes. Propagadas, estudiadas y llevadas después a los procesos de conservación. Eso en recurso hídrico. O sea que están trabajando en dos frentes muy fuertes. Porque estamos hablando del páramo y los humedales. Maravilloso eso. Si estamos viendo que en Bogotá han llegado especies que antes no se veían y están llegando. ¿Esos productos de esas investigaciones, de ese trabajo que se está haciendo? Mira que parte de ese trabajo también tiene toda esta línea de investigación en los impactos del cambio climático y las soluciones que se pueden implementar para enfrentar el cambio climático. El impacto del cambio climático. Nosotros hemos estado monitoreando y estudiamos la llegada de incluso plagas y enfermedades que normalmente siempre estaban en los climas templados y calos, pero están llegando a Bogotá. Los segundos impactos del cambio climático tienen que ver con cómo empiezan a subir en la montaña las especies que son de alta montaña. Y va a llegar el momento, desafortunadamente, en que ya no tienen para dónde subir y van a empezar a desaparecer. Entonces, parte de todo esto tiene que ver con cómo vamos nosotros a enfrentar el momento en el que estas especies empiecen a estar restringidas, porque de estas especies es que depende el abastecimiento de agua de la ciudad de Bogotá, que viene el 80% de chingazas, del para. Entonces, todas estas cosas que el jardín botánico ha venido implementando y aplicando en impactos, soluciones basadas en la naturaleza y soluciones, digamos, basadas desde la botánica, desde la tecnología, para brindarle a los bogotanos estas alternativas. Bogotá claramente necesita obras y en la localidad de Usaquén, por ejemplo, vamos a tener ahora la ampliación de la Carrera Séptima. Estamos muy pendientes de la ampliación de la autopista norte, pero hay un actor fundamental que es la Reserva Van der Harmen. Los cerros orientales con la reserva generan ahí un tema climático muy interesante. Los cerros orientales se ven a veces muy pelados. ¿Ahí qué se puede hacer? ¿Hay manera de resolver, de poder hacer una reforestación real con especies que ayuden a todo este tema del cambio climático en la mitigación? Por supuesto que sí, y está en las metas del Plan Distrital de Desarrollo, de desarrollo que acabamos de pasar por un proceso democrático de participación y el Consejo, y que acabamos de firmar. Nosotros tenemos ahí varias metas, están enmarcadas en dos objetivos. El objetivo al que estamos hablando, que tiene que ver con el ordenamiento ambiental territorial y avanzar en la resiliencia climática de la ciudad. Tiene unas metas de restauración ecológica que se, digamos, abordan conjuntamente con la Secretaría Distrital de Ambiente, con el liderazgo de la Secretaría, que es nuestra autoridad ambiental distrital, y por supuesto la participación de los organismos técnicos, el Jardín Botánico de Primera. Tenemos todo el tema de la mesa distrital de restauración ecológica y recuperación, donde estamos participando no solamente de los técnicos, sino también con las acciones de recuperación de los cerros orientales, y por ahora estamos concentrados en cerros. Así que sí, lo tenemos en el Plan de Desarrollo. Pero también el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura tiene un objetivo muy importante que se llama Bogotá Confía en su potencial, y en ese potencial y en esa confianza en ese potencial es que estamos fomentando un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación que proponga las soluciones, las metodologías, las tecnologías, los apoyos que permitan implementar estas acciones para enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en el objetivo de Bogotá ordena su territorio y avanza en su resiliencia climática. Entonces, estamos en los dos y restauración de cerros están los dos objetivos. Cada uno muy tranquilo escuchando todo eso porque efectivamente cuando ya está el Plan de Desarrollo es porque lo van a ejecutar. Quiero irme ahora un poco al Jardín Botánico, este sitio tan bello. Les confieso que venir acá es como ir a una gran finca. Se siente un ambiente espectacular. Doctora María Claudia, ¿qué rincón recomiendas tú visitar aquí al Jardín Botánico? Yo sé que hay muchos, pero recomiéndanos dos, que digamos, hay que ir al Jardín Botánico y hay que ir a esos dos sitios o a esos tres sitios. Bueno, acá hay una cascada en la entrada del Bosque Niebla, que es un sitio mágico. José Porras, el de todo el arma, decía que le había bautizado la cascada mágica del Jardín Botánico, y sí, es un lugar espectacular. Ahorita te muestro dónde es. Y el otro lugar donde a mí me gusta mucho hacerme, es un sitio que queda casi al otro lado del Jardín, donde hay una reconstrucción, hay un lago y una reconstrucción del paisaje seco de la sabana. Hablábamos ahorita tú y yo de Montañedo. Es ecosistema seco. Fíjate, son vegetaciones de ecosistema seco acá en la entrada de Bogotá. Está preservado en la colección viva, de una parte de abajo con un laguito. Es súper tranquilo, es un lugar maravilloso. Ahora bien, estos son dos sitios donde yo me siento, pero el jardín, las 20 hectáreas del jardín, están llenos de tesoros, de sorpresas, de magia, de naturaleza, en fin, que me siento mal recomendando uno sobre el otro, la verdad. No, es que es un sitio sensacional y esto está, vamos a decirlo, esto es el pleno centro de Bogotá. Yo a veces siento que el real centro de Bogotá es el Parque Simón Bolívar con toda esta zona del Jardín Botánico, porque realmente aquí estamos aquí, distantes de toda la ciudad. Bueno, leyendo un poco lo que se está haciendo en el sistema de investigación, el Jardín Botánico tiene unas grandes alianzas con universidades en temas de investigación, que eso les da a ustedes un empoderamiento muy grande. Cuéntanos un poco de eso, María Claudia, por favor. Tenemos alianzas con las universidades y eso nos ha permitido desarrollar toda la estrategia de apropiación del conocimiento. Cuando uno coge toda esta investigación, la aplica por un lado, pero por el otro lado empiezas a desarrollar esa apropiación con los estudiantes, con las universidades, incluso con los colegios. Entonces tenemos unas alianzas muy importantes. Mire, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo le parece que con la universidad distrital y con los muchachos de la universidad distrital? Es que nosotros hacemos la investigación sobre el manejo de plagas y enfermedades del arborado urbano. Y con ellos vamos y medimos y ensayamos y esos muchachos a su vez van aprendiendo y nos van aportando con su conocimiento, con sus tesis, con sus investigaciones, con su trabajo para que el arborado urbano de Bogotá esté sano y podamos enfrentar. Hay plagas que están llegando, como la del Saúl Sollorón, que no sabemos qué es lo que está pasando. Y esa simbiosis, ese trabajo conjunto, esa corresponsabilidad entre los muchachos, la academia y las instituciones es muy importante para enfrentar de verdad los desafíos que tenemos ahorita y la responsabilidad de nuestra generación, de los que estamos ahora, de actuar ya frente a todo lo que está pasando en el mundo. Y espero que nuestros oyentes, las personas que nos están viendo también en nuestro canal de YouTube, sientan esta energía que proyecta María Claudia, que me estoy absolutamente emocionado, de sentir que sí hay esperanza con el medio ambiente en nuestra sábana de Bogotá, con este gran trabajo que se está haciendo. Y desde Corradio me comprometo a que retomamos nuestro programa ecológico en alianza con el Jardín Botánico para que contemos todos esos detalles de lo que están haciendo. Tenemos una gran alianza con la Universidad del Bosque en este programa, lo vamos a retomar para que contemos lo que se está haciendo en temas de mitigación ambiental aquí en nuestra ciudad. Pero Claudia, para cerrar, las obras en Bogotá. Es decir, estamos construyendo por fin el metro, que eso es una obra bellísima, pero requerimos más obras. Obviamente viene todo el toedema del Corredor Merte en nuestra localidad, la ampliación de la autopista norte. ¿Tú que has estado en tantos escenarios internacionales, es factible hacer obras respetando el medio ambiente o mejorando? Totalmente sí. Es factible, es posible y Bogotá lo puede hacer y lo va a hacer. Hay que tener en cuenta varias cosas. Desde el diseño a las obras, hay unos instrumentos de gestión ambiental, ¿verdad? Que se empiezan a aplicar, que son obligatorios en la norma, pero que se empiezan a aplicar. En este caso de las grandes obras, es la licencia ambiental. Que la licencia está un poquito desprestigiada, pero es un instrumento potente, porque fíjese que cuando usted hace una licencia ambiental, lo que hace es exante, antes de empezar la obra, estudiar todos los posibles impactos que vaya a tener, las alternativas que hay para ese diseño, estudiar cuáles son las acciones de prevención, de mitigación, y si definitivamente no se puede hacer nada de compensación de los impactos ambientales. Por otro lado, en este momento en Bogotá, las obras que se están llevando a cabo han tenido un esfuerzo grande desde lo técnico para diseñar y proponer las medidas de compensación, que al final, como le digo, esto es el final, el último, digamos la última línea de defensa, que ya no se pudo hacer nada ni para evitar, ni para prevenir, hay que compensar el impacto. Las obras se necesitan. Hay una gran ola y un gran compromiso que también está el plan de desarrollo con la infraestructura verde. Con la infraestructura verde, componer elementos de infraestructura verde en nuestras grandes obras. Drenajes urbanos sostenibles que combinan la ingeniería civil con la vegetación. Las especies de coberturas con las que se va a restaurar después de que se intervengan con la concepción de jardines biodiversos y corredores de conectividad que nos permita fortalecer todas esas conectividades, hablando de un saquero entre los cerros y la Van der Ham. Eso está diseñado. Lo que pasa es que mientras se hace, por supuesto, pues vamos a tener unos impactos. Sí, de acuerdo. Mientras tanto, y vamos a tener unas intervenciones y vamos a tener unas talas y vamos a tener unas remociones, pero tengamos toda la tranquilidad de que tenemos un instrumento ambiental que estamos aplicando, un conocimiento que estamos aplicando, un compromiso que estamos materializando y unas instituciones de ciencia como el Jardín Botánico y como otras entidades científicas de las universidades que están proponiendo permanentemente protocolos y maneras de hacer esto lo mejor, más allá de lo mejor posible. Lamentablemente, esta pregunta puede ser un poco impertinente, pero creo que hay que hacerla. Lamentablemente, los ciudadanos, los que vamos de a pie, a veces no creemos tanto en nuestras instituciones. ¿Podemos confiar en el Jardín Botánico que nos estén protegiendo? Es decir, que uno diga, bueno, el Jardín Botánico está haciendo la tarea. El Jardín Botánico está haciendo la tarea, pero no solo el Jardín Botánico, toda la administración. Fíjese que el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura busca reconstruir la confianza de los bogotanos en la ciudad de Bogotá. Y eso no es solo Jardín, es toda la administración y cada uno de nosotros, ciudadanos de Bogotá. Tenemos que volver a confiar en nosotros, en nuestra ciudad, en nuestras instituciones, en nuestras redes sociales de participación y en la manera como nosotros estamos relacionándonos con Bogotá. Qué maravilla, yo creo que este es un gran mensaje porque necesitamos confiar en nuestros funcionarios, en nuestras entidades, pero nosotros, los ciudadanos, tenemos que también aportar nuestro granito de arena en proteger, en proteger lo que tenemos porque no se trata de dañar y que otro haga. No, hay que proteger entre todos. Para cerrar, ¿cómo juega aquí la CAR? Es decir, la CAR juega un papel importante en nuestra sabana de Bogotá. ¿Cómo es esa relación con ellos, María Claudia? Mira, hay una relación muy estrecha entre la Corporación Autónoma Regional y la ciudad. Entre las Corporaciones Autónomas Regionales y la ciudad. Primero, nosotros estamos sentados en su consejo directivo. Segundo, tenemos una región metropolitana que busca una relación metropolitana, que también tiene una relación ya metropolitana con la Corporación Autónoma. Tercero, hay unos instrumentos de planificación ambiental de largo plazo, que son los planes de gestión ambiental regional, que la CAR, como autoridad regional, construye con todos los municipios de su jurisdicción y donde hemos tenido un diálogo y una participación como ciudad. Estos planes se construyen cada 10 años y se les hace seguimiento en el consejo directivo donde nosotros estamos sentados. Por supuesto, esto no quiere decir que siempre estamos de acuerdo todos y todos pensamos lo mismo, pero sí quiere decir que trabajamos de manera concurrente por un objetivo que va más allá de nuestros objetivos individuales y que es el desarrollo sostenible de Bogotá, la sabana de Bogotá y su región metropolitana. María Claudia, qué bueno. Esta no va a ser la última, es que nos veamos que hay mucho que contar. Por ejemplo, hay que hablar del río Bogotá, por ejemplo, el gran trabajo que se está haciendo allí y efectivamente Bogotá tiene mucho que contar. Ese fue un eslogan del periodo del gobierno anterior, pero es un eslogan bonito, porque Bogotá tiene mucho que contar, tenemos mucho que contar. Yo creo que con este gran plan de desarrollo que se acaba de aprobar, Bogotá va a ser la ciudad que todos soñamos. Un mensaje de cierre para nuestra audiencia en Turismo Usaquén, mi estimada María Claudia. Un mensaje de cierre para la localidad de Usaquén. Muy bien, solamente recordar que nosotros tenemos la acción en nuestras manos, entonces vamos a estar trabajando en el territorio para transformar el territorio con los líderes, con las arborizaciones, con los parques, con los bosques urbanos, las huertas agroecológicas y por favor vengan, visiten el jardín botánico, llénense de la energía, hagan una terapia de naturaleza y esto nos cambia a nivel físico, mental y emocional, nos llena energía para seguir trabajando por la ciudad y por la localidad. Y hay que decir, cuando Transmilenio por la 68 esté terminado, uno de los grandes privilegiados va a ser el jardín botánico, porque llegar va a ser muy fácil, muy fácil. Maravilloso. Eso va a ser espectacular. Nuevamente, María Claudia, muchas gracias por habernos invitado a este sitio tan bello para poder aprender de los gran trabajos que está haciendo el jardín botánico aquí en nuestra ciudad de Bogotá. Ay, gracias César, gracias a ustedes, estaremos trabajando estos tres años muy de la mano. Bueno, continuamos en Turismo Usaquén, aquí en Ecorradio. Ecorradio es otra forma de hacer radio. Ecorradio, Ecorradio, otra forma de hacer radio. Ecorradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Ecorradio, Ecorradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecorradio.com, la vitrina del talento latino. Ecorradio.com.